¿Qué tal amigos? Excelente noche, pues hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa receta que son unos bolis de café con leche, pero desde cero que ya vas a ver nada de café soluble o café de grano con un sabor espectacular y con una ganancia al máximo. Espero que puedas quedar conmigo a ver esa deliciosa receta. Que Dios te los bendiga. Hasta la próxima. Yo soy Julio Tapia y este es tu canal, Recetas para tu Negocio. Vamos a ver la forma tan fácil de prepararlos. ¿Qué tal amigos? Pues aquí tenemos 200 gramos de café de grano y tengo 2 litros de agua. Esto lo estoy poniendo a hervir. Bueno, y ya teniendo esto hirviendo perfectamente, yo le voy a agregar aquí es un kilo de azúcar. ¿Ok? Ojo, si tú quieres poner menos café, hazlo. Yo a mí me gusta con esa cantidad para que quede fuerte el sabor al café. Voy a dejar que rompa el hervor y vamos a ver la segunda parte. Aquí yo tengo 2 litros de leche entera y le he puesto 200 gramos de leche en polvo. Lo he disuelto perfectamente para hacer este concentrado de leche o leche más fuerte en lo que es la base láctea. También pudieras utilizar 2 litros de leche entera y 2 leches evaporadas. ¿Ok? Ahorita esto es lo que va a hacer nuestro café con leche. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra azúcar y el café. Yo ya le apagué y esto ya tibió un poco. Pero aquí voy a echar o a vaciar nuestra mezcla de leches. Todavía no lo he colado. ¿Ok? Esto es para que enfríe. Y bueno, voy a dar una movidita nada más. Y vamos a dejar a que enfríe completamente para poder colarlo. Yo te recomiendo que tengas una manta de cielo o un colador muy fino para que no se te vaya ningún grumo. Este video es muy sencillo, pero créeme que va a tener mucha ganancia. Tiene bastante ganancia para ti. Vamos a darle una media hora a que enfríe. Ya ahora frío, yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar unos 30 mililitros de vainilla oscura. Ahora lo vamos a colar y a poner en jarras. Aquí yo ya lo colé una vez y lo voy a dejar a que se asiente. Y le voy a dar otra colada. ¿Ok? Para que no lleve nada de grumos. Pasado el tiempo, lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestros hielitos. Yo tengo esta jarra medidora donde estoy midiendo 250 mililitros por cada hielito. Por cada litro nos va a salir aproximadamente 4 bolis. Así es que de aquí nos salieron casi 4 litros. Me salieron a mí 16 bolis. Ahora yo tengo aquí bolsitas de 8 por 24. O por 26 también, 8 por 26. Y le vamos a poner los 250 mililitros. Y ahora vamos a hacer el nudo. Recuerda, tú lo puedes hacer muy pegadito o lo puedes dejar flojito y poner acostado. Ok, ahí está el primero. Ahora vamos a hacer otro. Pero te recuerdo que así nos vamos a ir con toda la mezcla. Les doy las gracias a todos por estar al pendiente de mis videos en vivo. Ya que tiene rato que no grababa nada. Ya que me cambié de casa y pues tenía un relajo. Pero les agradezco el que estén al pendiente de mis en vivos. Dios me los bendiga. Y aquí les traigo esta deliciosa receta que tiene muy buena ganancia para tu negocio. Créeme que se le invierte poco. Estos bolis los puedes dar entre 10 pesos o 12 pesos. De esta calidad. El sabor al café es bastante fuerte. Yo puse 200 gramos. Pero tú pudieras agregar solamente 120 gramos. Y te va a quedar muy bueno. Ok. Y pues ahora voy a acabar de hacerlos. Y nos vamos a congelarlos. Básicamente hemos llegado al final del video. Esta es espumita de la leche. De tanta leche que le puse. Pero ahorita se le va a pasar. Bueno amigos. Pues yo me voy a despedir. Que tengan una excelente noche. Excelente tarde. Donde me estés viendo. Que Dios me los bendiga. Espero te guste la receta. Y te animes a prepararlos. Aquí están ya congelándose. Y listos para la venta del día de mañana. Hasta la próxima. Yo soy Julio Tapia. Y esto es tu canal. Recetas para tu negocio. Que Dios me los bendiga.